Música Amigos, sean bienvenidos a las sesiones en línea de la FAT-TASCO. Mi nombre es Eduardo Álvarez del Castillo, soy académico de esta facultad y esta semana he tenido la distinción de presentar los videos que hemos tenido durante esta serie de contenidos de la FAT en línea. Y la razón es que esta semana estamos conmemorando el arribo de la primera imprenta al continente americano, hoy precisamente, hoy 25 de septiembre. Y bien, tendremos el día de hoy una sesión más en torno a esta misma temática. Y solamente para dar un poco de contexto, me voy a permitir contarles un poquito de historia al respecto. Para relatarles que en el año de 1533, el obispo Fray Juan de Sumárraga, obispo de la Ciudad de México, decidió que sería muy conveniente contar con una imprenta en la Nueva España para facilitar la evangelización y educación de las colonias americanas. De esa manera se hizo saber al virrey Antonio de Mendoza, por un lado, y por otro también lo solicitó al Consejo de Indias para tener una imprenta, así como un molino de papel en esta colonia de la Nueva España. Tras unos años de negociación, esto tomó todavía un poco más de tiempo, en 1536 la concesión para poner una imprenta en el continente Es adjudicada al impresor Juan Kronberger, un impresor muy importante de la ciudad de Sevilla que contaba con la experiencia y, por supuesto, con el capital necesario para instalar una imprenta en esta ciudad de México, pues justamente a costa suya, con sus capitales, Juan Kronberger acuerda con el impresor italiano Giovanni Paoli, también conocido como Juan Pablos, venir a la Nueva España, montar una imprenta y trabajar durante 10 años vinculados con un contrato firmado entre ambos. Esto debido a que Giovanni Paoli ya trabajaba con Juan Kronberger como el cajista de su imprenta cuando firmaron este convenio. De esa manera, Giovanni Paoli arribó a la Ciudad de México el 25 de septiembre de 1539, proveniente de Sevilla, para trabajar de acuerdo con las cláusulas de dicho contrato durante 10 años, como ya lo mencioné. Giovanni Paoli situó la empresa en la Casa de las Campanas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hoy reconocida como Casa de la Primera Imprenta y es considerado, Giovanni Paoli, como el primer impresor del continente americano. Por todo lo anterior, en conmemoración de este 481 aniversario de la llegada de la imprenta al continente americano, evento muy relevante porque está vinculado con las labores que tienen que ver con la impresión, por supuesto, con el diseño editorial y con la tipografía en algún sentido también. La FAD Taxco se une a esta conmemoración del llamado Día del Tipógrafo 2020 con la presentación que tuvimos el día de ayer a cargo de Mónica Munguía, que pueden encontrar en este canal, y la de hoy estará a cargo de la maestra Zazila Cruz. Zazila Cruz nació en la Ciudad de México en 1984. Estudió la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en la ENAP, hoy Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Además cuenta con especialidad en producción editorial en la Escuela de Diseño de Limba. Asimismo, posee la maestría en producción editorial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, OAM. Actualmente cursa el doctorado en Artes y Diseño en el posgrado de nuestra facultad desde agosto de 2018 a la fecha. Ha trabajado como diseñadora editorial para diferentes clientes y diferentes instituciones. Además, los últimos años se ha dedicado a la docencia. Impartió clases en la FAD, durante el Taxco, en la Facultad de Diseño y en la Facultad de Artes de la UAM. Ha participado en numerosas ponencias y pláticas. Por ejemplo, ponente en el Seminario Interdisciplinario de Bibliología, IIB, de la UNAM, en marzo pasado. Participó en el programa radiofónico para la difusión del conocimiento, Fórtice, con el tema Impresión Tipográfica en México en la Actualidad, en el mes de noviembre de 2019. También participó en el primer coloquio de literatura infantil y juvenil del CIU de la UAM, en Cuernavaca, Morelos, y en el coloquio internacional Expectativas, Logros y Desengaños del Nuevo Milenio en la Historia y la Cultura de las Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas, en la Casa de las Américas, en La Habana, Cuba. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, CIU, del Instituto de Investigaciones y Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM. Y bien, pues, contamos con la participación de la maestra Cecilia Cruz. Adelante. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien ante la situación que estamos viviendo. Me presento, mi nombre es Asilja Cruz, y con motivo del Día del Tipógrafo y del aniversario del establecimiento de la primera imprenta en América, les hablaré un poco sobre la investigación que estoy realizando como parte del Doctorado en Artes y Diseño en la FAD-UNAM. Aprovecho para extenderme agradecimiento al maestro Fanuvi Núñez, al maestro Eduardo Álvarez y a la comunidad FAT-Tasco por la invitación. Asimismo, agradezco a todos los que han colaborado con este proyecto, el cual aún está en desarrollo. En especial a los impresores, diseñadores, profesores y editores que me han permitido entrevistarles y visitar sus espacios de producción, así como a los que espero visitar en un futuro no muy lejano. Antes de comenzar, quisiera comentar que esta ponencia la presenté en abril, en la sexta jornada de Diseño del Libro y la Tipografía, organizada por la Universidad Provincial de Córdoba, Argentina, y el día de ayer en Tipografilia 14, Congreso Internacional de Tipografía en México, ambos de manera virtual. Agradezco infinitamente el interés y apoyo al proyecto. Muchas gracias. Comienzo. Los sistemas de impresión con los que contamos actualmente para la creación y reproducción de materiales gráficos y publicaciones son muy diversos. Cada uno tiene una historia que contar sobre sus inicios, características técnicas y estéticas y cualidades. La elección de uno de ellos para la producción de un material gráfico, abro cita, dependerá de factores prácticos como el coste, el volumen y el tiempo, además de factores más propiamente estéticos, como la calidad del resultado visual, cierro cita. Esta variedad de procesos se puede distinguir en dos grupos, los tradicionales y los digitales. Dentro de los procesos tradicionales podemos mencionar a la agilografía, la impresión tipográfica, la litografía, el offset, la serigrafía, entre otros. De todos los sistemas actuales, la impresión tipográfica, letterpress en inglés, es un método mediante el cual una superficie en relieve se prensa sobre el soporte. Esta técnica imprime textos e imágenes ejerciendo presión sobre el sustrato, dejando una marca de bajo relieve que permite apreciar una textura visual y táctil de gran valor estético. Puede imprimirse con o sin tinta debido a esta particularidad. Aunque los chinos y coreanos ya los habían utilizado muchos años antes, se considera al alemán Johann Gutenberg como el pionero en la impresión con tipos móviles reutilizables, ya que los creó en metal con una aleación de plomo, zinc y antimonio resistente a la presión y al desgaste, la cual se siguió usando con pocos cambios hasta el siglo XX. Gutenberg puso en práctica su invento utilizando la primera máquina de imprimir, una prensa a abrazo inspirada en las prensas de uvas que se utilizaban para producir vino. El arte de imprimir se propagó rápidamente por toda Europa. El proceso fue evolucionando, cambiaron las máquinas y los tipos, así como también la manera de colocar el papel y la forma de entintar las matrices. La impresión tipográfica fue la primera forma de impresión comercial, y durante siglos fue la única disponible, desde la época de Gutenberg a mediados del siglo XV hasta la aparición de la litografía Offset a principios del siglo XX. Como afirma Adrian Fruttiger, este invento fue un logro histórico que cambiaría la historia de la humanidad. Debido a los avances tecnológicos, la impresión litográfica Offset con menores tiempos de producción y posibilidades más sencillas de reproducción de imágenes, reemplazó a la impresión tipográfica, la cual pasó a ser económicamente inviable. Podemos decir que la impresión tipográfica es un sistema de impresión con mucha historia, ha subsistido a lo largo de más de cinco siglos. Las máquinas con las que se trabaja son antiguas. Los principales tipos de máquinas que existen son de presión plana, de presión planocilíndrica y de presión cilíndrica o rotativa. Los textos se pueden componer de manera manual y por medio de máquinas. En el caso de la composición manual, el impresor toma del cajón tipográfico uno por uno los tipos que conformarán el texto y los va colocando en el componedor para, así, componer las líneas y galeras completas. Para la composición mecánica, existen dos diferentes máquinas componedoras. Ambas cuentan con un teclado donde el operario mecanografía el texto a componer, la monotipia funde caracteres separados y los alinea, y la linotipia funde líneas completas. Entonces, generalmente, son los tipos de madera o metal los que conforman la matriz de impresión de textos, así como las líneas de linotipo. Para imprimir imágenes se pueden utilizar planchas fotograbadas, con diseños a línea o medios tonos. Y, además de poder componer con los métodos tradicionales, es posible crear la matriz con una placa de fotopolímero a partir de diseños digitales, principalmente vectoriales, tanto textos como imágenes. Afirma Charlotte Rivers que, abro cita, la impresión tipográfica experimentó una cierta revolución con la introducción de estas planchas, que se han convertido en una opción muy común entre los impresores tipográficos, gracias a su rentabilidad y su capacidad para reproducir resultados excelentes. Cierro cita. Debido a que los procesos de la impresión tipográfica pueden realizarse tanto de manera manual como mecánica, se considera que abarca tanto la categoría de artesanía como la de procedimiento industrial. Actualmente, algunos afirman que es un proceso artesanal porque no se compara con la reproducción masiva que caracteriza a otros sistemas, como el offset, el rotograbado y la flexografía, por ejemplo, y porque muchos talleres están retomando composiciones y procesos manuales. Otros la llaman hecha a mano. Asimismo, influye en esta denominación el tamaño y producción de los talleres, muchos de ellos pequeños y que producen tirajes cortos. Habrá que discutirlo, y en su caso confirmarlo, al entrevistar a los productores gráficos que la trabajan hoy en día. Como bien dijeron la Borderie y Boiseau, las páginas de tipografía más hermosas han sido y serán compuestas a mano. Con esta técnica, la impresión varía cada vez que se prensa sobre el soporte. Todas las piezas creadas son diferentes debido a la presión, cantidad de tinta y características del sustrato donde se imprime. Cada impresión es sutilmente diferente, única. Esta cualidad confiere al impreso gran singularidad y diferencia al letterpress de los sistemas de impresión más utilizados en la actualidad, además de darle un valor estético agregado. Además, tiene cualidades físicas que se sienten al tocar el impreso. Al parecer, es ahí donde reside la fascinación actual por la impresión tipográfica, pero es algo muy contemporáneo, ya que los antiguos impresores evitaban las marcas profundas de impresión. Ahora bien, aunque estuvo relegada más de 30 años, la impresión tipográfica ha resurgido en diversas partes del mundo, principalmente a finales del siglo XX e inicios del XXI. Gracias a artistas visuales, diseñadores, impresores y editores que valoraron la belleza y cualidades de esta antigua técnica y preservaron y restauraron los equipos, ya sea por tradición familiar o por gusto, es que hoy en día se puede seguir trabajando con máquinas funcionales y aprendiendo de esta bella labor. Han abierto pequeños talleres en diversos países y han impulsado su uso. Ha renacido la técnica. En diversos países europeos ha tenido un gran auge. En Estados Unidos y Canadá existen diversos talleres especializados, así como también en Latinoamérica. En México, son pocos los que trabajan esta técnica, pero comienza a difundirse cada vez más. Además de los talleres que no han dejado de producir con ella, han nacido nuevos espacios de creación enfocados a su práctica. Después de una larga historia de la impresión tipográfica y su reemplazo por sistemas como el offset, en nuestro país las máquinas utilizadas para la impresión con esta técnica también fueron arrinconadas, vendidas como chatarra o adecuadas para suajar y ya no para imprimir. Principalmente, en la última década, este sistema de impresión ha sido resucitado por aquellos que han rescatado las pesadas máquinas de sótanos e imprentas en quiebra. Clasificados según las cinco mesorregiones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Los talleres más conocidos en nuestro país que trabajan la impresión tipográfica son En el noroeste, Grato Letter Press en Tijuana, Baja California. Al noreste, la tipográfica Fovea Lab y Filomena en Monterrey, Nuevo León. En el centro, Taller Editoria, Juan Malazuerte Editores, 30 Dedos, Ledar de la FADUNAM, Taller 1895, Jardín de Matatena, El Ombligo del Libro y Alacena Tipográfica en la Ciudad de México. En el centro occidente, Taller Martín Pescador en Tacámbaro y La Mano Press en Pátzcuaro, ambos en Michoacán. Y Taller Gráfica de Comala, Betún de Mantequilla, Impronta Casa Editora, Ediciones del Triciclo y Tipográfica Press en Guadalajara, Jalisco. Al sur sureste, Destrazas Ediciones en Cholula, Puebla, Taller El Alacrán en Oaxaca y La Ceiba Gráfica en Veracruz. La impresión tipográfica se está utilizando principalmente para la realización de impresión comercial, papelería como tarjetas de presentación, invitaciones y etiquetas, así como otros trabajos por encargo. En esta diapositiva se encuentran resaltados los talleres que ofrecen este tipo de servicios. Aquí, algunos ejemplos de impresiones de tarjetas de presentación. Asimismo, hay talleres que realizan carteles, postales e impresiones especiales. Algunos ejemplos de ellos son los siguientes. Ahora bien, hay talleres y editoriales que producen libros con este sistema. Algunos solo han creado hasta ahora un título, otros decenas o más. Cada uno de estos productores poseen particularidades que los diferencian de los demás, como son su perfil profesional, hay literatos, diseñadores, arquitectos, artistas visuales, el tipo de publicaciones que realizan, libros de artista, libros de colección, proyectos académicos, documentos históricos, series y sus temáticas como poesía, cuento, ensayo, historia, tipografía, patrimonio cultural. El número de títulos que producen anualmente, sus tirajes, algunos hacen cortos tirajes, decenas, otros apuestan por el tiraje comercial, miles. La mayoría son publicaciones foliadas y en algunos casos firmadas por los autores. Su proceso de producción, las máquinas y matrices que emplean, composición manual o mecánica, uso de fotopolímero, por ejemplo. Algunos imprimen solo con máquinas planas, otros con roles de prueba o máquinas adaptadas. Los papeles y acabados que emplean son diversos, papeles y encuadernaciones especiales en algunos casos. Asimismo, sus procesos de difusión, comercialización y circulación varían, así como sus costos. Aprovecho para mencionar que, aunque el título de la ponencia es edición con tipos móviles, no aplica en todos los casos, ya que algunos componen sus textos mecánicamente, con linotipia. Otros han empleado únicamente planchas de fotopolímero creadas a partir de diseños digitales y algunos combinan las técnicas tradicionales con las modernas. Pero quise nombrarle así como referencia y homenaje a la composición manual tradicional, con tipos móviles. A continuación, presentaré brevemente algunos casos particulares de editoriales y talleres que producen publicaciones con este sistema de impresión. Taller Martín Pescador, fundado por el escritor, investigador y editor Juan Pasco, en 1975 en la Ciudad de México. Actualmente se encuentra en Tacámbaro, Michoacán. Pasco es considerado uno de los impresores más representativos de México, referencia y ejemplo para muchos. Él trabaja únicamente con métodos manuales tradicionales, libros, documentos históricos, carteles y exlibres. La máquina con la que imprime es una antigua prensa de abrazo de metal. En estas imágenes se pueden apreciar algunos ejemplos de su inigualable trabajo. Taller gráfica de Comala, fundado en 1984 en Comala, Jalisco, por el arquitecto Nacho Gómez Arriola. Aunque este taller estuvo un tiempo en pausa, retomó su producción en 2016 con el apoyo de Ceci Martínez. Se encuentran actualmente en Guadalajara. Como ellos mismos lo definen, realizan ediciones limitadas de artista, libros hechos a mano. Imprimen con un tórculo para grabado adaptado. Los textos, en su mayoría, los mandan componer el linotipo. Y las imágenes con grabados en linoleo. Nacho hace todos los grabados que incluyen las publicaciones, así como la mayoría de los textos. Ceci, además de hacer gestión editorial, se encarga de todas las encuadernaciones hechas a mano, claro. Su temática principal es el patrimonio cultural de México, desde el culinario hasta el arquitectónico. Ellos, además de papeles de aponte, han impreso algunos de sus libros en papel hecho con fibras de agave. Taller Editoria, fundado en 1995 en la Ciudad de México, realiza ediciones de autor tipográficas. Está dirigido por su fundador, el artista y editor Roberto Rébora. Además de la editora Luz D. Lourdes García, pertenecen al equipo editorial los maestros impresores Jorge Jiménez y Gilberto Moctezuma. Como dicta su blog, Taller Editoria es un espacio de experimentación formal riguroso, animado por el intenso gusto de realizar ediciones de características propias. Es una de las editoriales más representativas de este movimiento. Su catálogo está compuesto por más de 70 publicaciones, principalmente literarias. Dato curioso es que a su máquina, una Chandler & Price, le llaman La Toñita. Juanma, la suerte Editores, fundada en 2004 por el poeta, traductor y editor Francisco Fenton, es un editorial de la Ciudad de México que realiza ediciones independientes, principalmente sobre poesía. Ha publicado decenas de títulos desde su fundación. Destraces Ediciones es un editorial que inició labores en 2012, en Cholula, Puebla. Agustín Romero es el encargado de todas las impresiones, así como también apoya en varias labores de edición. En su taller cuentan con varias máquinas, tanto para impresión como para composición y fundición. El fundador y editor, el poeta Miguel Maldonado, también es el autor de algunos de los textos que han publicado. Colaboran con otros talleres, en este caso, con Rébora de Editoria, quien creó las imágenes para su última publicación. El Laboratorio de Edición Artesanal, LEDAR, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, es un taller académico de investigación-producción, fundado por los maestros Alicia Portillo, Karina Díaz Barriga y Mauricio Rivera. En este espacio académico, estudiantes de licenciatura y maestría realizan carteles y publicaciones con diferentes temáticas, así como otros materiales gráficos, como separadores, postales y libretas. Su objetivo principal es la enseñanza de la tipografía y de los procesos editoriales. Impronta Casa Editora, fundada en 2014 en Guadalajara, Jalisco, por la arquitecta Elena Aldana, los literatos Alexia Hatzman y Carlos Armenta, y el artista plástico José Clemente Orozco Farías. Es una editorial que imprime libros tipográficos, con tipos móviles y linotipo. Cuentan con un hermoso espacio cultural, que consta de un impactante taller, salones para impartir cursos y realizar presentaciones, una librería y una cafetería. En el taller, cuentan con diversas máquinas para impresión, composición y fundición. Son impulsores del trabajo de maestros linotipistas e impresores. Han realizado diversos libros bajo su sello, así como proyectos por encargo para otras editoriales y clientes. Taller 1895 es un espacio académico y de creación gráfica fundado en 2015 por los diseñadores Rogelio Cuevas, Alberto Valencia y Mónica Puyferrat en la Ciudad de México. En su bello y acogedor espacio, imparten talleres de caligrafía e impresión tipográfica. A pesar de que, principalmente, desarrollan e imprimen proyectos comerciales, han impreso un libro, un cuento en zapoteco y español. Fue un proyecto editorial de donación, con el fin de aportar a la conservación y difusión de las lenguas indígenas, particularmente en Juchitán, Oaxaca. Esta hermosa publicación fue impresa con matrices de fotopolímero, ya que utilizaron una fuente digital creada específicamente para las lenguas indígenas. Las imágenes se imprimieron de manera digital y la encuadernación japonesa fue hecha a mano. Ediciones del Triciclo, fundada por el diseñador y coleccionista Rodolfo Sánchez, en 2018 en Guadalajara, Jalisco, realiza ediciones artesanales, libros de artista. Hasta ahora, ha publicado dos libros de Juan José Arreola, de una serie de tres que tiene planeada. Es un proyecto que gira en torno a un rol de pruebas Van Der Kuk, además de su fundador y director. Otro amante de este sistema de impresión colabora con la editorial, Fernando Castro. Con el resurgimiento de la impresión tipográfica en la producción nacional, se está revalorando su cualidad técnica y estética. Cada vez más talleres están reviviéndola. Además de los ya mencionados, seguramente existen y existirán más talleres que la retomen para su producción gráfica y editorial. Aunque este proyecto sigue en desarrollo, y lo que presenté es muy poco comparado con la amplia y apasionante información que esto implica, quisiera concluir con algunas reflexiones. Retomar la impresión tipográfica es un aporte a los medios de comunicación y, por ende, a la sociedad. Este proceso de impresión se encuentra en constante evolución. Cada impresión es sutilmente diferente, única. Asimismo, las publicaciones. Esta cualidad les confiere gran singularidad, les da un valor estético agregado. La edición tipográfica en México es poca pero de gran calidad. Son, en general, producciones limitadas, de colección, consideradas por algunos, libros raros. No hace tanto tiempo que se auguraba la muerte del libro impreso y, por lo tanto, de la impresión sobre papel. Sin embargo, además de seguir existiendo, se han retomado técnicas antiguas de reproducción, como la impresión tipográfica, y se han enriquecido con otras nuevas, algunas digitales, estando así más vitales, activas y creativas que nunca. Cito a Silvio Antiga, de Tipoteca Italiana. Preservar el legado de la impresión tipográfica es salvar parte de la humanidad. Muchas gracias por su atención y feliz Día del Tipógrafo. Les dejo mi correo electrónico para cualquier comentario o aclaración. Si les interesa conocer más sobre este tema y otros relacionados, les recomiendo ver las ponencias del Octavo Encuentro Internacional de Bibliología del CIP-IP-UNAM, que este año tuvo como tema la cultura impresa y tipografía, historia, edición, educación y preservación. Pueden verlas en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de México y en el de estudios del libro y la edición. Agradezco el interés en esta conversación con la cual hemos cerrado el pequeño ciclo de presentaciones en torno al Día del Tipógrafo, al DDT 2020, con esta participación del día de hoy de la maestra Sosila Cruz, el día de ayer, 24 de septiembre, con Mónica Munguía, video que también pueden encontrar en este canal. Y solo para despedirme, solo quiero compartir los breves datos. De esta manera, con el arribo de Giovanni Paoli al continente americano para instalar esta imprenta, la Nueva España contó con imprentas desde 1539 en la Ciudad de México. Posteriormente, en la Ciudad de Puebla en 1642 y más adelante, en la Ciudad de Oaxaca en 1720. Muy posteriormente, en la Ciudad de Guadalajara en 1793 y en Veracruz en 1795. Agradezco el interés que han tenido con esta serie de presentaciones. Espero que hayan sido de su agrado y seguimos en contacto. Les mando un abrazo a la distancia y que se encuentren muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!